Felicidades a mis maestros, que gracias a ellos aprendí a leer y escribir hoy en su día Es otra señal de que su hijo es un pendejo, matelo antes de que se reproduzca, hágale un bien a la sociedad O en hace guerra de comida ¡Que se armen los putazos! El men que juega a fútbol A las 3 de la madrugada ¿Cómo dejar de amar a alguien que no te ama? No la necesito, no la necesito, definitivamente no la necesito, no la necesito ¡La necesito! Cuando tu amigo musulmán va al psicólogo, y le dice que tiene una actitud muy explosiva ¡Imbécil, te crees muy gracioso! Puta, el psicólogo se apelló Torres ¡Qué divertido es ese hijo! ¡Oye, te pones a llorar! Para ganar la discusión con tu novio Se aprovechan de mi nobleza Cuando salgas el semestre sacando 6 ¡Eso fue todo un éxito para mí! ¡Tengo miedo! O en tu jefa tiras un chacla ¡Y no te cae! Booth regresa como Booth Y te cae Cuando el men más inteligente del salón saca 9.9 Y se podía llorar Crea una cuenta de Netflix el 29 de enero Así podrás tener un mes gratis Que terminará el 29 de febrero Pero solo hay un 29 de febrero Cada 4 años Así que boom, Netflix gratis durante 4 años ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gob! ¡Pues viajas al pasado! Y ve lo horrible que era tu ex No mames, que asco Cuando le preguntas al profe ¿Cuántas faltas tiene? Ni siquiera sé quién eres Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Siempre he admirado a los hombres exitosos Lo quiero a él Quiero dominarlo Hacer lo mío Aunque luego me aburra y me estorbe Y llegue a odiarlo No, ni merga Ni merga, güey Hacer malos bebés Aquí no hacemos esas cosas Cuando rescatas a mis malditos Y tienes que darnos en adopción Porque no puedes mantener a todos Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer 10 secretos para gustarle a una chica ¿Listo? Uy, sí, ya está muy creíble Me encantas Mi momento ha llegado Si nosotros le tenemos miedo a las camionetas negras ¿Los negros le tienen miedo a las camionetas blancas? Mátame esa 10 maneras de cuidar una relación Oye, terminado Muente, le declaras a tu crush La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Y te dice que solo te ves como amigo ¿Cuánto lo siento? Yo también estoy sorprendido Muente, le dice Chad equivocado Por el poder que tengo ahora Buen, ¿sabes rapear? Lo de tu novia no es culpa de nosotros Dejaste todo por ella y ella te dejó por otros Bud llega ya tan mudo Mira ese potencial Mi cara al ver este tipo de publicaciones Sobre la publicación de la publicación que publicaron La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Buen, ¿sabes que no podrás llegar más lejos con ella? Y te conformas con su amistad Nos vestimos de gala y vamos a hundirnos como caballeros Con honor hasta el final Oye, me gustas Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo, realízalo Punto Tú también me gustas ¿Quieres ser mi novia? Sí Hijo, levántate para ir a la escuela No me quiero ir No me quiero ir, señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Buen, le enseñas a tu perrito a hacerse el muertito Bien Te daré 10 chelines Si puedes probarlo Bud, no le enseñas el truco de hacerse el muertito Buen, mueres Tal vez sea cierto lo que oí Pero los sentimientos no correspondidos que sentías hacia ella A morir, a morir Que se seque y amo Vamos ¿Quién está conmigo, ah? Yo soy inevitable Y yo soy Soy un idiota y te perdí Pero te amo No me dejes Güey, tienes elfa Aunque eres feo Con sus poderes Ant la hace más feliz que nada Sus grandes poderes Güey, ves que todos quieren cambiar el planeta Ya, es tarde 15 años tarde Y la próxima vez vaya a robarle las gemas del infinito a Saúl No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia ¿Quieres ser mi novia? Pero qué imbécil No, ni stickers Eres un grandísimo estúpido Noticia Encontraron a su perro Y adoptaron también a su amigo Que nunca lo abandonó en las calles Cuando eres el único del salón En entender el tema nuevo Güey, conoces al men que ve los videos de Dross y Doctor en el día Eres una penteza Acompáñame a esa triste historia Qué nervios Qué nervios Mi momento ha llegado Oye, sí ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Que alguien me explique ¿Qué está pasando? Doctor, ¿qué está pasando? Y ese dinero Mañana Los men que no perdieron años en la school Me gustas Acercándose El peligro Igual me gustas Y para llorar Hace un tiempo Ahora Quédate con alguien Que cambie de look Porque cambiar de outfit Cualquiera puede Oye, sí Pero qué cambio Pero qué cambio De todos Ya nos exhibiste Ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!